Y vives reprochándote haber amado con el corazón Que los hombres todos son la desacción Que creer en ellos es un gran error Y lo entiendo pero no es así Quizás un canalla se burló de ti Y decía que te amaba pero no sentía nada No estés desesperada porque el mundo no se acaba Y lo que tú necesitas es amor Y lo que tú necesitas es amor Un buen hombre que te quiera, que te dé su vida entera Que te llene de flores en cada primavera Y lo que tú necesitas es amor Hay lo que tú necesitas es amor Alguien que por la mañana te lleve el café a la cama Lo que tú necesitas mi vida es alguien como yo Ay Pero con fuerza Tropical Ay ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Ey!